El día inaugural de la temporada 2016 de Grandes Ligas presentará otra iniciativa de alta tecnología en el diamante y es el monitoreo en tiempo real de líneas de apuestas. La MLB anunció este miércoles que se han asociado con la empresa de información y tecnología deportiva Sports Integrity Monitor con cuarteles generales en Londres y ahora las Grandes Ligas tendrán acceso a información de alta calidad y actualizada al instante sobre decenas de casas de juegos y otros puntos de venta de apuestas a través del mundo. Hace un año el comisionado de la NBA, Adam Silver, escribió una columna de opinión en el New York Times que el monitoreo mandatorio y reporte de movimientos inusuales en líneas de apuestas debería ser una parte necesaria de cualquier marco para legalizar las apuestas deportivas. La movida del miércoles hecha por MLB es consistente con lo que las organizaciones deportivas basadas en Europa han hecho por años aunque las ligas estadounidenses han sido lentas en adoptar métodos de monitoreo analítico de las apuestas ofrecidas por terceros.